This, 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 this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm Toda la noche rompemo, al otro día volvemo Tu sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we bought a skin of dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemo, al otro día volvemo Tu sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we bought a skin of dinero We party to the extremo, 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 ritmo No son ni Reebok, ni son night Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm of the night Toda la noche rompemo, al otro día volvemo Tu sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we bought a skin of dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemo, al otro día volvemo Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego, we bought a skin of dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se me voy a perdonar Ahora dice que no me conoce Ahora dice que no me conoce Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Baby, lo que quiere es pecar Esta puerta pa' viajar Yo no la paro y a veces mira raro Si esa es la que no me conoce Me da en mi cama, se voy a un piso como la 512 Me la come entera, nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la verdad Pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce Me da en mi cama, se voy a un piso como la 512 Me la come entera, nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto por Tiene el puri aquí, bebé, pero usa lo que anteamor Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloqueada Un par de psychos toquea La breve en la calle, pero está baqueada La baby está muy dura, pa' mí que está baqueada Chiquitita pero grandota En la única nota Niña buena se le nota Pero le pongo a la nota Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en contra y en seguida la pose Me la come entera, nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la verdad Pa' que ella siga Una Ya hago el fin de semana Ella se activa con sus amigas y con su hermana Vacilando todo el día Siempre prendía hasta la madrugada El cuerpo lo sabe y para hacer maldad Ella está preparada Se va conmigo y no dice nada Y la hacemos callao, callao, callao Ella es calladita Y la hacemos callao, callao Ya costó temprano, mañana hay que estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Tienes un culito ahí que la acabo de testear Pero en bajita Ella no te va a dejar Ella es calladita Pero pa' que sea otra vida Yo sé marigual y bebida Cosiéndote la vida como es Ella es calladita Pero pa' que sea otra vida Yo sé marigual y bebida Cosiéndote la vida como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora no la Y lo prende Es panita Y te vende Ey Tiene amarlo de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte No importa el tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Bueno, pero le gusta no lo intenta La baby llega y se siente La presión Ella no entra a ti Llama la atención Ey El perro es su profesión Siempre apuesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella no entra a ti Llama la atención Ey El perro es su profesión Siempre apuesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa' que sea otra vida Yo sé marigual y bebida Cosiéndote la vida como es Ella es calladita Pero pa' que sea otra vida Yo sé marigual y bebida Cosiéndote la vida como es Se dejó de poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que tomó su jeva Yo le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol, hay playa, si hay playa y hay por Si hay árbol, hay sexo, ser contigo mejor Quitarte la ropa que hace calor Píllate playa, siempre te cerrar En la cabeza devuelve amor Por la envidiosa, paz y amor Yeah, 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 yeah Lainey, Lainey, ey Pongoni, baby, baby Ella es calladita Tengo la mirada Eso con los muros solo puedes ver No preguntes nada Tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos en sueldas No me importa el día ni la hora Tantas ganas, no sé cuánto man Yo solo quiero volver Y si me dices, parla conmigo Y si contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo Hazme, quieras, déjame Si sé que tú tomes tus besos No pienses, bésame Y si me dices, parla conmigo Contigo me declaré Yeah, 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 yeah Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Como mucho boca Tocca, boca, boca Cuando tú me besas Me pisa en cabeza Sé que a ti te gusta Me está vivo en su fiesta Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Como mucho boca Tocca, boca, boca Cuando tú me besas Me pisa en cabeza Sé que a ti te gusta Me está vivo en su fiesta Si te digo, baila Tú y yo con tu acción Como en la habitación Bailando reggaeton Tengo un cuento En el punto del mundo Es la nena es fresa Y tiene la receta Me pongo mucho brillo En la discoteca Yo me pongo en su labio Porque estaba seca Vamos a disfrutar El momento que parezca fiesta Qué linda, qué linda que está Entre el labio Comenado de fresa y galleta Tengo un jodón Azúcar, tereza y peta Como bulma y vegeta Si me dices para conmigo Yo contigo bailaré Y si me hiciste Yo a ti te sigo Pero ni quiero deslévame Así es secreto Tengo que hacer Si no pienses Pésame Y si me dices para conmigo Yo contigo bailaré ¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Y al más se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Dice que por otro mal no llora Llorando no comienza a llamar Pero la de huevo soy Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede mar Pero hice todo ese llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora es ella con la tusa Y ahora es una chica mala No try to get your friends So come holla Holla Pero si le ponen la atención, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó emoción Será porque con otra vez está pidiendo que otras se puedan dar Voy yo para la pala profunda y seguí colocando la funda Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Para besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer El solo verte me dan ganas de viajar al pasado y rescatar Esos momentos que tú y yo compartimos las ganas de rumbear Era noche que nunca terminan Vivíamos en una fantasía, pero era real Lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos quedamos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos, lo que sentimos, lo que hicimos Es casualidad que nos quedamos en la misma disco, dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés como ayer Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangris que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangris que cuando tu llamas te responde Y yo me voy pa'l pared Llegó la noche yo me voy pa'l pared Por lo mal gente yo me voy pa'l pared Buscando gata yo me voy pa'l pared No me importa lo que digan por qué voy pa'l pared Llegó la noche yo me voy pa'l pared Por lo mal gente yo me voy pa'l pared Mami, te llamo Callao, pa ti siempre reactivao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tú nunca nunca has explorao Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado No te toco al galete, no sin pala acostumbrado Tu cuerpo junto al mío siempre ha caramelao Tócame, bésame, estoy bien mirado Siéntate que no va pa' ningún lado Y yo me voy pa'l party ¿Qué? Party Party ¿Qué? Party ¿Qué? ¿Qué? Tienes en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tires Quiero verte tu perro como quiera ¿Qué? Ya Camina esa muchacha cuando hablaba desnuda ¿Cómo le dice? ¿Qué? Ya Camina esa muchacha, oye esto A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha Puro Terra Yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha Puro A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman ¿Qué? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Y dice Que Bella Camina esa muchacha cuando la vas desnuda ¿Cómo le dice? Que Bella Camina esa muchacha ¿Qué? ¿Dónde está la gata que lo haga aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo que ya desvaneante? Vamos para la disco para hacer el cante Ahora Dale para la barra loco que te va a pagar el trago Mira aquella gata que te están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora ¿Dónde está la gata que lo haga aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo que ya desvaneante? Vamos para la disco para hacer el cante Ahora Dale para la barra loco que te va a pagar el trago Mira aquella gata que me están mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio No me importa a quién La que me guste ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio No me importa a quién Ya la que me guste ¿Dónde está la gata que lo haga aquí tiran pa'lante? ¿Dónde está el colillo que ya desvaneante? Vamos para la disco para hacer el cante Ahora Dale para la barra loco que te va a pagar el trago Mira aquella gata que me están mirando Toma pílale la vía pa' ver si ganamos Ahora Azota la guerra que cheta suegro y digo toma Mira la madre de aquella toquita y digo toma Sé que te gusta mi samungue y digo toma Dale más, toma Dale más, toma Veremos como un jacargo leite y digo toma Siente mi caseta de campaña y digo toma Toca que choca mi cuerpo es suyito y digo toma Dale más, toma Dale más, toma Toma, toma, toma ¿Te gusta? Toma, toma, toma ¿Quiere? Toma, toma, toma Dale más, dale más, dale más ¡Cállola! 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 ¡Cállola Un trago, dos trago, tres trago y te estoy llamando. Cuatro trago, cinco trago a la puerta de tu casa. Ya yo le estoy llegando. Un trago, dos trago, tres trago y te estoy llamando. Cuatro trago, cinco trago a la puerta de tu casa. Ya yo le estoy llegando. Sigue aquí tomándose otro trago. Su ex novio con otra esta. Los amigos subieron un estado. Que hoy de parra se van. Te cambio siendo mejor que ella. Por mujeres y un par de botellas. Por amigos que no son amigos en verdad. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go to the disco. Y ahora a lo oscuro y sin ti. Sigue pulo olvidando la pena de piel. Ahora hace lo que quiere. Cuando quiere y si no quiere. Eres otro que se oye también. Cuando el DJ pone la música. Ella oíla como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin ti. Sigue pulo olvidando la pena de piel. Cuando el DJ pone la música. Ella oíla como nunca. Ahora hace lo que quiere. Cuando quiere y si no quiere. Eres otro que es el DJ. Ya está, ya está. La verdad. Sí, sí. Oíla me la mula. Hace rato no la ven. Pero hoy salió a beber. Porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy. Si me llama yo le doy. Porque yo no tengo novio. Ya está solita. Hace rato no la ven. Pero hoy salió a beber. Porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy. Si me llama yo le doy. Porque yo no tengo novia. La última vez que la vi. Ella andaba con un tipo por ahí. Qué cosa rara. Ahora está encima de mí. Qué está pasando, qué está pasando. Yo no lo sé, sí. Pero parece que ella se quiere vengar de él, él. Si tu novio te termina. Yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina. Me espera de bueno con tequina. Ay. Hace rato no la ven. Pero hoy salió a beber. Porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy. Si me llama yo le doy. Porque yo no tengo novia. Ya está solita. Hace rato no la ven. Pero hoy salió a beber. Porque ella no tiene novio. Ella sabe cómo soy. Si me llama yo le doy. Porque yo no tengo novia. Ya está solita. Ay. 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 que sí. Pero algo a mí me está pasando. Me está gritando el corazón. No digas nada. Déjame hablar. Tan solo. Timo. Llévate mis ganas de llorar. Vete. Porque te puedo lastimar. Te digo vete. Sé mentir. Sé engañar. Insisto. Vete. No puedo cambiar. Vete. 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 Ya no más. Ya no más. Aquí estás tú y tú pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el yo y habla por mí Pero no puedes evitarlo Siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Mientras te ves a volar Entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Tú eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire , pa'lante con ese movimiento. Si la ve, badándole la favorita. Si la ve, como sueltá la cinturita. Si la ve, aquí no andame el sentimiento. Mami, no rest Fuego Borréame ese pantalón caliente. La 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 Piérele tu nombre llegara a la toca. Madrizo de tsunami, estoy pendiente. Ven, ven. Genrade. te lleva a la hora. Meina lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno. Fue Freddy que rompe la calle un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los cadernos. Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno. Tienes el power, bailando tu flow, una ventana con pausas. Sigue con ese paso, déjame el paso, muévelo, dígala. Dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave. Dile, dime cómo lo quieres, suave. Tú pediste mano, me manda y me... Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Del mundo somos amigos y lo hacemos contigo. Y yo solo me explico cuando yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste en enloquecer. Y contigo me siento bien. Y con ti yo me siento bien. Y eh. Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer. Nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a encoger. Te hago el amor bien rico y te apriendo la mano. Bebé, ya son como el agua típico, pero pa' el sexo es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer, y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber, que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver, pero pa' el masculino Y contigo es el sal Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Ya bebé, bolada, mami, contigo, buena, tengo un par de filis Pa' tomar con ella, mueve, me hace booty Como sabes, nena, tú rindiendo el suelo, qué, qué, qué Oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Ya bebé, bolada, mami, contigo, buena, tengo un par de filis Pa' quemar con ella, mueve, me hace booty Como sabes, nena, tú rindiendo el suelo con la C-90 Ando sin un peso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela, si quiere la beso Me quedo tranquilo, negro, lo asimilo Vivir como quiero, siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo, me fijo Mañana como es que lo arreglo Trabajo de día, de noche, la brego Igual tiro un tema y capaz que me pego De nuevo estamos acá, no me importa nada Dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz Todos somos iguales, no pueden ni comparar Lo que estamos ya sonando y lo que quieren figurar Anda, branco el maquinón Nena, pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Ando sin papel, esquivando los zorros Los guachos del barrio me hacen el toro No pueden bajarme, manito, no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo prenda, lo quema No deja nada cuando me mire arriendo La quiero comer completa, nena, súbete a la nave La clave, la C-90 Oh, C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 C-90, C-90 Llegando al party en la C-90 Ya voy, llevo a la dama, mi ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Muéveme ese booty Cómo sabe nena Tú prendiendo suelo con la C-90 Perreito Como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito Pegadito contra la pared De esos que la gente te pide otra vez De esos que le gusta poner el DJ De esos que bailamos todas las bebes Perreito, pe-pe-perreito De esos que bailamos contra las paredes Siempre ando clean, siempre ando por Siempre flow claro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde luz Siempre mami, nunca y mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo el flow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta Yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla A el que no le gusta que se vaya De esos que le gusta poner el DJ Perreito, pe-pe-pe-perreito Perreito, pe-pe-perreito Perreito, pe-pe-perreito De esos que bailamos contra las paredes La 19 está re loca y quieren que suba la nota Pa' barilucho para por todo Con la ropa del colegio mueve el orto Toh, 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 sacude el toh, 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 toh Mueve el orto Toh, toh, que rebote otra vez Rico esa cosa Ven y sentate, tate, tate Ven y sentate en esta Ven y sentate, tate Pero tu familia no te olvide de comprarle chocolate No importa si vos desaprobaste toda la nota Tener la mejor promo, 19 y explota No importa si vos desaprobaste toda la nota Tener la mejor promo, la 19 explota Y encima aprendiste a bailar twerk Me gusta Twerk, twerk, twerk Muevelo lo twerk, twerk, twerk Rebota lo twerk, twerk, twerk Venea lo twerk, twerk Y sentate Que onda DJ Lau Y Van Fit Con la ropa del colegio mueve el orto Y ta, 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 ta Mueve el orto y ta, 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 ta La 19 está re loca Y quieren que suba la nota Bavarilo 8 para Porto Bavarilo 8 para Porto Con la ropa del colegio mueve el orto Y to', 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 to' to', to', to' Muéve el orto Sacude el to', to', to' to', to' to'. Muéve el orto Que rebote otra vez No llores por un vó, si te vengas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un vó, si te vengas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un vó Tu novio es un vó Tu novio es un bobo, no se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo, hoy yo no entiendo que haces con él Tú te mereces un lobo, alguien que sepa darte tu placer Porque como te lo meto, no te lo metes, baby A mí no lo pienses, yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces, dime cuándo quieres que te esclaves A mí no lo pienses, yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces, dime cuándo quieres que te esclaves Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla, y su novio necesita viajar Y si te lo meto, que contigo no me comprometo Vamos a dejar esto secreto, dame seguro que te lo cuento Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía No sé cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Que hace el cuerpo tuyo, que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, tú, conecta como tú, tú Si me dejas yo soy la gana que tú, mi muñeca tú, tú Yo te quiero pa'mbre, si me dices que sé, sé Me mueré, me muero solo por che Porque yo me acurruco, solo contigo Pongamos el 16, vamos a irnos de frío Y vente pa'l lado mío Con el besito de pronto, te sirve mi amigo Cómo hacer pa' no quererte No te puedo decir sin contestar esa pregunta Qué es lo que quieres, qué necesidad es la que tienes Para seducirme otra vez, besarme otra vez Volverme a poner el mundo a la revés Pa' besarte como ayer, sentirte otra vez Me vuelves a morrer, el mundo a la revés Esto se hizo pa' que doblen la rodilla Pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla Dobla, te baja, que tú no comes varilla Que esto es igual que Gina le rompe a hacer sentadillas La música más movida que eléctrica y magnética Que hace que las bebidas y se pongan analíticas Es que dan más va a ser que le den hasta abajo Culpa, se te pone la mano aquí con el bar Si me le pido ella me pide Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si me le pido ella me pide más Pero fíjate y vamos a bailar Poma la nalga pa' arriba y ve, la mano a la pared Poma la nalga pa' arriba y ve, la mano a la pared Yo me using the CEO Real don, yo a la pared Rebota, rebota, rebota Rebota, rebota, rebota Están fugientes pa' la historia Rebota, 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 rebota Rebota, 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 rebota Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mire y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le mete al dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita, nalga y testita Rebotan, 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 rebotan Tiene nalga y testita, nalga y testita Rebotan, 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 rebotan Tiene nalga y testita, nalga y testita Tú, ya tienes 18, entonces estás el ley. Quiero acamparle en tu montaña de calle y que librarte es a los 16. Ok, andamos en Arden Bouton, el fucking Charlie White. Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la alma colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el Camelto a la condena. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te vuelvo al caro, mami, no pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no sé si que ya estoy pensando. Porque no me jodan de vez en cuando. Empezamos tú y yo estar procreando. Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. Como lo juro esa muchachota. No entiendo la misma voz que se bota. Y yo por ti voy aquí con esta nota. La mina rebota. Cuando vivía la promoteo, fue sequencia de socazón. Y cuanto más yo botaba, no vinha pichilla. Bota, 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 bota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!